Señor, no sea malito, voy a comprar mi rocoto. Cállate, mi a**o. ¿Puedo que lo subimos, sí? Sí, sí, sí. ¿Ven a mandar a recogerlo? Sí, claro. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. No sea malito. Vamos, vamos. Todo igual, ya. Vamos, ya. Sube la llave, sube la llave. Son los precisos momentos en que los agentes de la División de Extorsiones de la Divincry detienen a un adolescente de 15 años, apodado Loco Diego, y en los precisos instantes en que recogía una bolsa en donde había parte de los 9.000 soles que la banda denominada Los Milagrosos de El Porvenir le exigían a un microempresario. La intervención se produjo en una loza deportiva situada a espaldas de la posta médica Santa Isabel del Distrito de El Porvenir. Tras la rápida confesión del detenido, en las inmediaciones fueron detenidos dos ciclistas identificados como el menor de iniciales AYR de 15 años, alia Chichita, y Junior Sevilla Leiva, de 18 años, apodado Quijadón, el presunto cabecilla. La extorsión se inició el pasado 27 de octubre, fecha en que los maleantes le enviaron a la víctima una carta extorsiva y una bala. Al no recibir respuesta, días después le enviaron otro manuscrito en donde dibujaron una cruz con el nombre de sus dos hijos. Los sujetos permanecen detenidos en los calabozos de la Divincre. Se supo que su presunta organización delictiva estaría ligada a la banda criminal Los Pulpos.